Música Esta es la entrevista de Camaribre Mordeño Buenas tardes, buenas noches gente de Facebook, gente de YouTube Bueno, de nuevo aquí el Bombas de Torreón, Coahuila Pues haciendo las entrevistas, como ya saben Lo mejor, lo mejor de AV Pro Así que bueno, ahora estamos entrevistando a esta banda Bueno, este grupazo buenón, buenón Que estamos aquí, aquí en Metrópolis Así que bueno, vamos a empezar este Vamos a empezar por este lado chavos A entrevistar, así que bueno ¿Cómo te llamas? Ricardo Manentes y tocó el bajo eléctrico ¿Tú? José Antonio Castruita y tocó el bajo sexto José Juan Santos, batería Basilio Castruita, primera voz de acordeonista Martín Débora Soy el animador del grupo Percusiones Oh, que bueno, bueno chavos Bueno, este, estamos entrevistando a la Gran grupazo Bueno, queremos saber nosotros Pues todos los fans de ustedes Toda la gente lagunera Queremos saber que planes tienen para este 2015 Queremos saber que discografía van a sacar Que canción les está pegando Cuáles les piden más Así que, ¿quién pudiera decirme esa información? A ver, a ver ¿Quién pudiera? A ver Ah, sí, la modelo Ah, la modelo A ver Para este 2015 traemos Estamos preparando lo que viene siendo Algo de la región Cumbia Norteña Un bizquito de puras cumbias Por ahí estamos sacando covers Sí, viene algo de Rigo Tobar Algo de lo viejito Al estilo de Calibre Norteño Ok, Calibre Norteño Bueno Eh, alguna canción de ustedes Que van a sacar en este disco O la mayoría son covers ¿Cómo es? La mayoría es covers Sí, la mayoría Ok, bueno Y ustedes nunca han pensado En hacer un video Este, alguna canción Que tengan así que Pegadora o algo así Aquí me compadre Es el que está Componiendo una cumbia Bueno, este Ya tenemos por ahí algún tiempo Eh, eh Componiendo Algunas melodías Eh, de antemano Por ahí Pues más que nada Para la agrupación Eh, y esperamos Que para este 2015 Festejando los 10 años Podamos hacerlo realidad Se puede decir Y aterrizar el proyecto En este 2015 Ok, bueno Pues bueno Ustedes chavos A lo mejor no nos conocen Somos una empresa nueva Aquí en La Laguna Nosotros nos dedicamos A hacer videos Videos musicales Para los grupos Ahorita les dejo La, la, la Este Nuestra tarjeta Para que estén en contacto Y pues Nosotros los podemos ayudar Tanto para Eh, que salgan Y mira que bonito Con su video nuevo Y todo Nosotros grabamos también audio Y pues bueno Ahora si Vámonos a lo chusco Vámonos al desmadre Como bien me dicen El DJ Bombas El desmadre lagunero Así que bueno Chavos Están casados todos Corazón Arriba del escenario No Esa es bonita Bonita respuesta Eh O sea No, no, no Y de hecho No lo vieron con la modelo Allá afuera Pero bueno Pero bueno Bueno Chavos ¿Estás casado? No, yo no No Pero uno por ahí Escondidita o algo No, no Uno escondidito El baterista nomás No, no, no Ya la pensó Ya la pensó de volar Nomás dije uno Y hasta le hizo Ok No, si verdad No, no Se me hace que lo dejamos Con la modelo Un rato ahorita ¿Estás casado? Sí, casado felizmente ¿Cuántos hijos? Cuatro Cuatro legales Y varios ilegales ¿Y le pegan? No, ¿cómo crees? ¿Cuántos por ahí? No, ninguna Ok ¿Casado? ¿Cuántos hijos? Una Una nena Cuatro añitos ¿Y cuántos por ahí? No, nomás una Estos si les pegan a todos ¿Casado? También casado También Pues de repente Órale No, yo no estoy casado Hoy tengo un chico Por ahí de siete añitos Le mandamos saludos Por ahí mi esposa Y a mi hijo Martín ¿Cuántos por ahí? Ninguno, ninguno Nada más mi chiquito Martín Ok No, no, sí No, y de hecho A todos les pegan No, no, no Ya los dije que no Cuidado Los tienen bien meditos Y luego como va a salir En los medios No, que dicen Ni más Me va a agarrar mi vieja Ya no me da de comer Cuidado No, chamos Bueno Esperemos de que Se le estén pasando chido Y pues bueno Ahorita vamos a estar En escenario Aquí en Metrópolis Y pues esperemos De que les vaya muy bien Y pues ya los fans Esperándolos aquí Ahorita saliendo De aquí de Camerinos Pues echarle ganas Y pues ahorita Les dejamos Nuestra tarjeta Para Estamos a sus servicios Y pues bueno Le mandamos gente Para toda la gente hermosa Ahí de YouTube Les mandamos saludos Especiales Allá para el barrio Allá para el desmadre lagunero Le mandamos saludos Especiales Allá para Para Mi hermosa Para mi hermosa Diana Para mi hermosa Diana Le mandamos un saludote especial Y Y pues No No mi amor Te soy fiel chiquito Te soy fiel No 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 A todos nos pegan Quien sabe No 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 Si me das permiso Mi amor Si me das permiso De andar De coscolino No 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 Este puro cotorreo Y pues muchas gracias Por esta entrevista chavos Y pues realmente estuvimos con Caíbre porteño Hasta luego Y nos vemos